Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente de YouTube. Mi nombre es Omar Castañeda y en este video te voy a presentar las 10 aplicaciones más populares para Windows 10, incluyendo la versión de Redstone. Vamos a empezar con la número 10, conocida como One Click Downloader for YouTube. Para descargarla completamente gratis, puedes abrir la tienda de Microsoft en tu sistema operativo, colocar el nombre correspondiente tal y como lo estás viendo en pantalla en este momento, y en esta sección te va a aparecer un botón para que lo descargues. Una vez que lo tengas abierto, básicamente vas a colocar aquí el enlace del URL del video que desees descargar y a continuación le vas a dar un clic al botón de descargar. En esta próxima ventana te va a aparecer la posibilidad de seleccionar no solo el audio, quiero mencionarles que a diferencia de esta aplicación comparada a otras, te permite descargar el audio de una manera mucho más fácil, hay muchas aplicaciones que te permiten descargar videos, pero muchas de ellas quizás no te dan la posibilidad de descargar el audio, ni tampoco seleccionar la calidad de imagen correspondiente, excepto si pagas. Esta aplicación es completamente gratis, puedes seleccionar lo que creas conveniente, en este caso voy a utilizar la mayor calidad posible y a continuación le voy a dar descargar. Si se dan cuenta aquí inicia el proceso, en cuanto al audio, después al video y a continuación que termine el proceso, automáticamente pasa a la pestaña de descargado y de este lado tú puedes abrir la carpeta correspondiente, donde el archivo ha sido completamente descargado. En esta misma sección te pueden aparecer los mp3 con respecto al audio que has extraído directamente del determinado video que estás descargando. Esta fue la aplicación número 10. Continuando con la aplicación número 9, te presento Adobe Photoshop Express. Esta aplicación es una extensión del programa de Photoshop, digamos que más ligera, la cual te permite agregar efectos a tus imágenes con solo dar unos simples clics. La puedes buscar exactamente con este nombre en la tienda de Microsoft. Y una vez que la tengas abierta tienes dos posibilidades de importar imágenes, ya sea de tu computadora directamente o de tu cámara que tengas instalada en tu PC. En este caso puedes seleccionar cualquier imagen a tu gusto. Y una vez que la tienes abierta, como se darán cuenta la interfaz es bastante, bastante sencilla. Puedes aquí crear alguna especie de efectos básicos. Como pueden darse cuenta, de esta forma puedo yo de manera fácil agregar cualquier tipo de efecto a las imágenes. De este lado tenemos una especie de control. Y de este lado no solo tenemos la posibilidad de acceder a opciones básicas, sino a otro tipo de opciones también más avanzadas que le darían cualquier otro tipo de efecto a la imagen. Si se dan cuenta, existen bastantes efectos con simplemente seleccionarlos y de este lado tienes aún más. También tienes la posibilidad no solo de rotar una imagen, sino también puedes recortarla a un tipo de perfil seleccionado, como se te muestra de este lado, y de esa manera ajustarlo al tamaño adecuado. Muchas personas en muchos casos quieren quizás imprimir una foto en un determinado tamaño. Con esta aplicación tú puedes hacer el trabajo bastante, bastante simple. Tiene también la posibilidad de arreglar con esta opción lo que es la cara. En este caso no tengo una modelo o una cara precisamente en esta imagen, pero con el simple hecho de utilizar esta opción, tú puedes de este lado corregir el tamaño de la brocha y a continuación hacer correcciones a una determinada cara para eliminar imperfecciones. También tienes la posibilidad de corregir los ojos rojos, no solo a personas, sino también a mascotas. Simplemente basta con elegir la opción determinada, señalar la parte del ojo de la persona y el programa automáticamente te lo corrige. Una vez que tienes la imagen terminada a tu gusto, puedes compartirla o guardarla por medio de estas opciones y también vas a tener la posibilidad de imprimirla. Vamos a pasar con la aplicación número 8. Esta lleva por nombre Duplicates Cleaner. Búscala exactamente con este nombre e instálala. Una vez que la hayas instalado te darás cuenta que la aplicación es bastante, bastante sencilla. Aquí te da más o menos una idea de cómo la vas a utilizar. No solamente puedes buscar duplicados de imágenes, sino también por audio, video, documentos, entre otras cosas. ¿En qué manera te beneficia esta aplicación? Pues bueno, te permite encontrar archivos duplicados en tu computadora y de esa manera tener la posibilidad de eliminarlos con el fin de ahorrar espacio. Como siempre les he mencionado, les voy a recomendar que antes de utilizar este tipo de programas que específicamente eliminan archivos, siempre tengan un respaldo de todo para que en cualquier caso de que algo falle, pues bueno, tengan la posibilidad de recuperarlos. En este caso voy a tomar la opción quizás de encontrar archivos duplicados. Le doy un clic. Me va a decir en dónde deseo yo hacer la búsqueda. Selecciono la carpeta adecuada. Le doy seleccionar folder. Y a continuación empieza con el análisis. Como se dan cuenta, de manera automática me presenta todos los archivos duplicados en color negro, los cuales de manera automática me selecciona para que yo los pueda a continuación eliminar o quizás desde esta misma sección poder hacer un respaldo del mismo. Por consecuencia, al utilizar este tipo de aplicaciones, te repito, vas a poder ahorrar bastante espacio de disco en tu computadora. Vamos a pasar con la aplicación número 7 y esta se llama Alarm Clock HD. Búscala con este nombre, descárgala y una vez instalada esta aplicación no solo te va a dar la posibilidad de ver un reloj directamente en el monitor de tu computadora, sino también te va a dar la posibilidad de crear alarmas. Cuando tú creas una alarma en esta sección, tienes la posibilidad de colocarle algún nombre, escribir quizás alguna especie de descripción de manera opcional. De este lado puedes seleccionar el horario en el que vas a realizar esa determinada actividad. Puedes seleccionar de este lado si deseas repetir esta acción. Al repetirla, obviamente puedes seleccionar los determinados días o puedes seleccionar que diariamente o puedes seleccionar que únicamente sea por una vez, tomando de este lado la fecha correspondiente. Tienes la posibilidad de seleccionar entre varios sonidos que vienen por defecto ya instalados en la aplicación o puedes seleccionar que te reproduzca un determinado mp3 de alguna canción que tú tengas en tu computadora o que quizás te despierte con radio. De este lado te muestra algunas opciones de radio popular, las cuales puedes seleccionar. Una vez que hayas seleccionado la opción determinada, puedes hacer una prueba para ver cómo se va a escuchar el sonido. De este lado hacer una prueba con respecto a la notificación y el sonido, cómo se va a escuchar. Y de este lado vas a poder colocar el intervalo de minutos en la cual te va a seguir recordando que tienes que realizar esa dicha actividad sin que tú hayas apagado dicha alarma. De este lado puedes guardar los cambios y todas las alarmas que tú crees se van a quedar listadas en esta sección donde tú puedes borrarla, editarla o encenderla o apagarla de manera temporal. Vamos a pasar con la aplicación número 6. En este caso se llama MyTuner Radio Pro. La puedes buscar con este nombre, descargarla. Una vez instalada te va a aparecer más o menos esto que tenemos aquí. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Pues bueno, te permite escuchar estaciones de radio de cualquier parte del mundo, todo en una misma aplicación. De este lado te podrás dar cuenta qué es lo popular, qué es lo que te gusta y algunas recomendaciones. En su menú de este lado tienes la posibilidad en las configuraciones de cambiar quizás el país. Una vez seleccionado el país, a continuación te presenta estaciones, obviamente que se podrían escuchar en ese país. Y simplemente con seleccionar cualquiera de ellas, automáticamente empezarías a reproducirla. También de este lado puedes verlo más popular, buscar por ciudad y por género, al igual que tener acceso a esta caja de búsqueda para estaciones de radio referentes al país que tú hayas seleccionado. Vamos a pasar a la segunda parte de este video porque tengo 5 aplicaciones más, las cuales realmente creo que te van a gustar. ¡Gracias!